Soy la vida, hablaría contigo Te preguntaría quizá cómo estás Si te va bien en su camino Si de veras la puedes disfrutar Y si tienes ese motivo Pa' perderte su tiempo Sin tener piedad que pueda acabar Mi respuesta agradecido Es que sí que me gustas más Cada día y en cada sitio Tengo ganas de comerte más Quisiera dar mi amistad contigo Quiero estar contigo y nada más Me gustaría cenar contigo Y si tenemos tiempo hagamos más Y si hay tiempo hagamos más No creyendo en tu destino No pensando dónde iba a acabar Varias veces he tenido Soledad en tu camino Cuando tengo daños que curar Enfrentado a los demonios Disfrazados suelen visitar Y hagamos más Y si hay tiempo hagamos más Poder hacer contigo magia Crear sentir amándote más Soñar a placer Despertar contigo Afirmar junto a ti Otra atardecer Poder hacer contigo magia Crear sentir amándote más Soñar a placer Despertar contigo Afirmar junto a ti Otra atardecer Poder hacer contigo magia Crear sentir amándote más Crear sentir amándote más Soñar a placer Despertar contigo Afirmar junto a ti Otra atardecer